Bien, la Patrulla Caminera anunció el viernes pasado que no se iniciarán los controles multados de los carnés de conductor y habilitaciones en las rutas del país. Pero, ¿qué pasa en las zonas urbanas? ¿Qué pasa con la municipalidad o las municipalidades? Habrá que decir. Vamos ya al contacto con Emilio Zaponte sobre este punto. Muy buen día. Así es, Juan Carlos. Buenos días a la audiencia también. Bien, y aquí en la municipalidad de Asunción, considerando esta autonomía que tiene la capital del país, más allá de lo que la policía, bueno, hablamos de la policía patrulla caminera, tiene como determinación, ya asumen la misma condición que la patrulla caminera, en el sentido de establecer una prórroga hasta el 30 de junio. Esta medida es con motivo de evitar la aglomeración, pero al mismo tiempo exhortar a los, en este caso, conductores que puedan acercarse y regularizar, porque tienen 30 días otra vez, director Luis María Pereira, contarle a la audiencia que esta es una disposición ya oficial para los conductores que tienen su licencia y su registro de conducir. Así mismo es. Si bien este fin de semana estuvimos atendiendo a la gente que se acercó para cumplir con sus obligaciones municipales en horario extendido de las 8 hasta las 6 de la tarde, observamos de que aún siendo un domingo a la tarde venía mucha gente a cumplir con este trámite de la revalidación o renovación de las licencias. Entonces, se decidió extender el plazo para el pago sin multa de esta tasa por la licencia de conducir y además en la calle la policía municipal de tránsito tampoco va a estar sancionando por este motivo, teniendo en cuenta esta extensión para el pago sin multa de estas obligaciones. ¿Qué pasa con los conductores que tienen el registro de asunción y van, por ejemplo, a otros municipios que no hicieron esta prórroga? Bueno, con la comunicación que estamos haciendo esperamos de que algún agente de tránsito que encuentre a un conductor con licencia de asunción que no haya un revalidado, que no se le aplique la multa, ya que cada municipio tiene su propia fecha de vencimiento, en algunos casos diferentes unos de otros. Entonces, por ese motivo lo más conveniente es que todo este mes tengan en cuenta este detalle respecto a lo que Asunción estableció. ¿Cuál es la defensa del conductor en caso de que sea abordado por un inspector de Lambaré o de otro municipio que eventualmente no haya prorrogado? Bueno, tiene que indicarle a la gente que Asunción decidió establecer una prórroga para el pago sin multa, entonces, por ese motivo que no debería sancionarla. ¿Y qué pasa con el conductor que tiene un registro de Villaliz o de otra ciudad donde también están esas condiciones? Bueno, nosotros también por nuestra parte vamos a tener en cuenta eso y durante todo este mes sí se va a estar controlando que los conductores no cometan infracciones. También es importante recordar que todo conductor debe portar su licencia de conducir. En caso de que se haya olvidado y la policía la haya retenido, se le aplica una multa, pero puede continuar conduciendo una vez que presente su licencia de conducir. ¿No le van a multar si tienen un documento vencido? No, nosotros vamos a tener en cuenta lo que ya también la policía caminera, la patrulla caminera, perdón, mejor dicho, estableció y lo que nosotros también establecimos y entonces también actuar de esa manera. Se tuvo en cuenta, por último, director, que por encima del interés de recaudar, que es uno de los objetivos dentro de todo para regularizar, está la salud de la gente. Sí, sí, comprendimos eso y desde luego tuvimos en cuenta todas las medidas sanitarias que se establecieron y la dificultad que tiene mucha gente de movilizarse en este tiempo. Y por lo que había mencionado, que nos dimos cuenta que ayer, siendo domingo a la tarde, aún vinieron mucha gente y queremos dar esa oportunidad a la gente sin que tenga que ser pasible de alguna sanción. Y muy importante también, aprovechando esta comunicación, tener en cuenta que el 30 de junio es la fecha de vencimiento para la renovación o habilitación de rodados. Y entonces para que la gente ya haga con tiempo este trámite y que no deje para los últimos días, para así evitar que tenga que perder mucho tiempo en las filas que normalmente se tienen cada año ya en los últimos días antes del vencimiento. ¿Cuánto patente y registro en la asunción? Bueno, nosotros tenemos aproximadamente unos 25.000 vehículos registrados que se encuentran al día en la Municipalidad Asunción. Es una cantidad muy baja teniendo en cuenta lo que nosotros conocemos de parte del registro automotor de ciudadanos asuncianos que registraron su... que tienen vehículos. Entonces, recordar que todo residente de Asunción debe habilitar por ley su vehículo en la Municipalidad Asunción. Muchas gracias, Luis María Pereira, Director de Tránsito. Entonces, la actualización con respecto a esta disposición que emana de la Dirección de Tránsito respecto al registro y la habilitación de los conductores que hicieron los trámites aquí en la Municipalidad de Asunción, Juan Carlos. Perfecto, Emilce. Muy claro. Muchas gracias.